Oción Sanpedreña ha anunciado en una rueda de prensa en la que han comparecido el presidente de la formación Manuel Osorio y el vicepresidente de la misma Rafael Piña, que solicitarán a la Junta de Andalucía que delegue temporalmente las competencias en materia de obras para que desde el Ayuntamiento se pueda intervenir en los colegios de San Pedro Alcántara que sufren problemas importantes. Así, instarán a la Administración autonómica a que permita invertir en estas y otras actuaciones como la reconversión del consultorio de Nueva Andalucía en un centro de salud digno a cargo de los 55 millones de euros de la deuda reintegrable de la Junta de Andalucía. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir y cubrir esta rueda de prensa. Yo seré breve para que mi compañero se pueda extender más, como siempre, para que él tenga sus minutitos. Y lo primero que queremos poner un poco en valor es esa declaración de intenciones que, como siempre estáis viendo aquí y siempre tenemos, nosotros no hemos querido nunca hacer lo que se llama un programa o propuesta, todo el mundo promete, ¿no? Todos los que estamos aquí pasamos por aquí prometiendo y después hay muchísima gente que no se siente identificada quizás con según con qué grupo porque después faltan a la verdad, ¿no? Dicen que mentimos. Por eso yo creo que, para empezar, lo de esta declaración de intenciones, porque es nuestra intención. Y yo creo que no nos equivocamos al ponerlo porque ahora que estamos gestionando y hemos estado gestionando, hemos visto que muchísimas veces que tú pones la voluntad, pones el esfuerzo y las circunstancias, la nueva legislación, todas las trabas, te llevan muchísimas veces incluso a incumplir con tus propios principios, con lo que tú defiendes a capa y espada, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien puesto el tema del nombre y es un poco para hacer un pequeño esbozo. A mí, evidentemente, me va a tocar un poco, un poco no, un poco mucho. Es decir, el tema del área económica, que es lo que ya venimos machacando y ya después el resto lo dejamos porque Rafael es el que lo ha vivido, ha vivido ese día a día, ¿no? Y en este caso yo me gustaría por lo menos poner en relieve, yo quiero volver a poner en relieve ese trabajo que se ha hecho desde el área económica, que aunque hemos escuchado también las declaraciones en este caso del anterior alcalde, Pepe Bernal, donde utilizaba una palabra yo creo que bastante dura y eso está poniendo a Pepe Bernal en su sitio. Yo creo que lo está poniendo en su sitio y no seré yo el que en este caso lo vaya a desmentir, lo quiera faltarle al respeto porque siempre he dicho que respeto a toda persona que pierda un minuto de su tiempo, de su familia para dedicarlo a la vida pública, pero lo que está haciendo yo creo que se está equivocando enormemente y más con mi persona. Es decir, una persona que lo he respetado siempre, he tenido una lealtad absoluta y si quieren escuchar las palabras para desmentirlo, busquen las suyas en el balance de los dos años, donde hablaba de la figura de Manuel Osorio y de la que se había ejecutado en el ESO. Es decir, que él mismo se puede desmentir a las palabras que ha dicho hoy. Y ya no solo eso, ya no solo eso, sino que bueno, yo creo que como yo le decía a la cara alguna vez, como le dije una sola vez a la cara y si me lo he hecho pues se lo volveré a decir, me mentiste en un momento o me mentías entonces o me mientes ahora. Y eso es lo que él está haciendo con la ciudadanía y con su electorado. O lo ha mentido, porque si tuvo a un inútil, lo tuvo durante dos años trabajando y él haciendo el trabajo del inútil, si llegamos a seguir adelante lo llega a mantener. Es decir, que las palabras son duras y yo creo que ha retratado muy, muy, muy bien. Y por favor, yo ruego a los medios, si hay alguno por aquí, que saquen las palabras del balance de los dos años donde dibuja esa realidad que es la que vamos a poner ahora mismo en relieve, lo que vamos a resaltar. Y también recuerdo también para el señor Angulo, y le doy nombre, porque ha sido su hombre de confianza en momentos de prensa, en todos los temas de prensa, y lo recuerdo cuando me invitaba y me decía, coño, con todo lo que has hecho, tío, vamos, pero esto hay que venderlo. Digo, no, no, ese es tu trabajo, el mío es hacerlo y el tuyo es venderlo, así que véndelo tú. Entonces, porque he sido una persona que no he querido salir en los medios. Yo creo que Pepe con ese comentario se ha equivocado de todas todas y aún así lo sigo respetando. ¿Vale? Vaya por delante eso y después quiero poner en relieve ese trabajo que se ha hecho desde el área económica. Hemos defendido, se defendió los intereses del municipio entero en todos los aspectos desde el comienzo. Llegamos cuando estaba esa modificación que hubo, esa revalorización del valor catastral que hubo en el 2012. Nosotros llegamos cuando estaba en plena efervescencia. Y nosotros cogimos, que tengo aquí el ejemplo de algunos datos y, si me permiten ustedes, yo por lo menos un pequeño esbozo de algunos de ellos. Cuando llegamos nosotros aquí, hablo de un piso en el edificio aquí en Cortijo, en la zona del Cortijo, en San Pedro de Alcántara, donde en el 2012 pagaba un IBI de 850 euros. Después, en el 2013 pasó 962, 110 euros más. Después nos fuimos al 2014 a 1017, cuando ya empezamos nosotros a entrar en liza, fue cuando nosotros bajamos el TIP. En este caso, yo, evidentemente, poniéndonos de acuerdo en aquel entonces con la gestión que se estaba haciendo, se bajó el TIP impositivo hasta pagar menos. Y ya a partir de ahí, ese mismo pago que se estaba haciendo, que ha llegado a estar hasta cerca de 1.020 euros, volvemos a tener una progresión a la baja hasta llegar a 950. Es decir, con eso, incluso aquí, en Fuente Nueva, tres cuartos de lo mismo. En Fuente Nueva, empezando en el 2012, en este caso, por 560 euros, subir hasta 585 y empezar de ahí hacia abajo hasta llegar a los 540 que está ahora. Es decir, esa línea de evolución se paró, se paró y hemos tenido la oportunidad y hemos sido capaces de mantener, congelar esos impuestos y llevarlo hasta donde están estos días, donde se paga. La mayoría de todos los vecinos está pagando menos IBI que cuando llegamos nosotros aquí, en este caso, al área económica. Yo creo que eso es un dato a tener en cuenta y a ser relevante. Yo también diría y pondría esa eliminación, esa condición que pusimos nosotros para el pacto, donde dijimos también que nosotros teníamos que aplazar esa deuda. Nosotros no podíamos pagar, este municipio no podía pagar esos 75 millones en tres años que nos quedaban, dos años y pico, tres años. Se consiguió también. Esa es la eliminación esa. También se hizo el pago de todas. Con el primer remanente que cogimos en el ayuntamiento, se liquidó la deuda que había. Estaban todas las fincas del ayuntamiento. Sabéis que hasta incluso el cementerio estaba embargado por una entidad financiera. Es decir, que estaba todo. Bueno, pues todo eso está levantado. Hemos saneado la deuda financiera, hemos saneado, hemos gestionado con la Junta de Andalucía, hemos dilatado. Y después también otro, cuando llegó a mis oídos, que yo hablaba con el equipo los habilitados y se asombraban también en los primeros días sobre ese préstamo que teníamos de 25 millones de euros que nos hizo en la era Gil. Todos sabéis dónde esa deuda que dejó ese hombre a mansalva allí. Y en este caso estuvimos estudiando la posibilidad. En el primer ejercicio nos cargamos la deuda financiera que había a nivel de entidades de banco. Y en el segundo nos cargamos eso. Eso le costaba al ayuntamiento 200.000 euros mensuales. Aparte, aparte, el que no te hacían el ingreso del canon por la gestión del agua. Ojo, no es que tú pagases al cabo del año dos millones y medio, no. Es que tampoco te ingresaban tres. Hay una diferencia de cinco o seis millones. Pues eso son gestiones que han salido, en este caso, de esta área económica y que yo creo que lo hemos hecho con muchísima lealtad hacia el municipio. Y, por supuesto, por ende, a San Pedro, donde San Pedro también se ha beneficiado y se ha podido beneficiar en la medida de lo posible. Yo creo que… Y de todo es sabido. Y nos tenéis que permitir que ahora, en estos momentos, pues volvamos otra vez a resaltarlo. Cuando llegamos nosotros aquí nos costó estos dos años, los dos primeros años de gobierno, nos costaba la misma vida poder traer dinero para acá. Teníamos que andar haciendo lotes con los distintos servicios, las distintas licitaciones que hacíamos y era difícil gestionar así. Era muy complicado. Hasta que nosotros, cuando en un momento dado se hizo ese cambio, se estableció ese reglamento de distrito que nos permitió traernos, traernos para San Pedro, y vuelvo a decir las cifras, ese comienzo de legislatura con un presupuesto de 800.000 a tener ahora mismo 21.700.000. Yo creo que eso para San Pedro es primordial. Y ya contextualizando un poco todo esto, deciros que esa es la línea que queremos llevar nosotros, que queremos seguir llevando. Yo creo que OSP ha puesto muchísimo sentido común en toda la gestión. Si nosotros hubiésemos querido andar a la gresca y andar incordiando, esto hubiese sido ingobernable. Además, esa es la palabra. Hemos visto que aún así hemos sido leales a la corporación anterior. Por más que traten de decir que ha habido una traición y tacharnos de... No, nosotros nos debíamos. Yo creo que hemos hablado tan, 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 tan claro y con tanta claridad desde el primer minuto a todos los grupos, a todos los grupos que no han sabido leernos. Es que no han sabido cogernos el aire. Entonces, yo creo que han jugado con ese factor de ya te tengo, de aquí no vas a ser tú capaz de moverte. Pues bueno, pues si nuestro pueblo, en este caso, los intereses de San Pedro y los intereses del municipio pasaba por dar un giro, no nos dolió el hacerlo. Y yo creo que eso es otra cosa que hay que valorar de este grupo político. Porque hemos sido honestos y no todo lo contrario, como dicen ellos. Dentro de, dentro de esto, yo quiero resaltar, porque vosotros sabéis, si no os lo digo yo, que cada año se sube un porcentaje lo que es el incremento del techo de gasto, que es lo que nos dará. Eso nos dará también a San Pedro la posibilidad de que pasemos. Porque si calculamos que el, creo que el índice de Ablo de Moria está en el 2,8, nosotros estamos hablando de que cada año en este ejercicio, pues por ejemplo, para el año que viene supondrá que tendremos de 7 a 8 millones de euros más. Con lo cual, para el próximo año, nosotros tendremos para San Pedro, en vez de 21.700.000, pues si hablamos así de cifras redondas y lo dividimos entre 3, somos 8, 2 millones y medio, pues nos iremos a cerca de 23 o 24 millones de euros. Que yo creo que jamás, jamás, ningún grupo político de los que han gestionado aquí, llámese PP, PSOE, que han pasado por aquí, han tenido la oportunidad de demostrar, ninguno han demostrado, ninguno han demostrado nada para con San Pedro. Ninguno de los que han pasado aquí, ninguno han demostrado nada para con San Pedro. Y evidentemente, para con Marbella, que también tiene sus carencias. Y eso no queremos ser excluyentes, pero sí hay que ponerlo, hay que resaltarlo. Otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros, a nosotros nos preocupaba y nos preocupa, y a mí particularmente, el tema del espacio físico para el tema de los trabajadores. Sabemos que en tema de calidad, a la hora de darle calidad a las personas que están realizando las labores, aquí dentro del ayuntamiento necesitamos, nosotros, para mí sería muy buena opción el poder centralizar todo lo que es el municipio, tanto aquí como en Marbella, tanto aquí como en Marbella, yo creo que deberíamos hacer una apuesta fuerte, pero después a los grupos grandes les da miedo, les da vértigo, les da vértigo hacer a lo mejor unas propuestas tan ambiciosas, porque siempre piensan a un plazo muy corto y nosotros vamos pensando, lo estamos demostrando aquí en la gestión que estamos haciendo en San Pedro, nosotros estamos construyendo un pueblo de futuro, y si para futuro tenemos que tomar decisiones duras, las tomamos y no nos da miedo, y el resto de los grupos les da miedo, quieren una rentabilidad muy rápida, quieren una rentabilidad rápida y nosotros no. Y digo esto porque deberíamos, la dispersión que hay en cuanto al ayuntamiento en Marbella y en San Pedro, en cuanto a coste, es brutal, en cuanto a coste en todo, en mantenimiento de personal, de luz, de agua, de conserje, de todo eso, nos lleva a unas cifras que son de miedo, pues nosotros vamos a tratar en San Pedro de hacerlo, y si yo sí puedo, porque yo me quedé con las ganas, yo creo que lo dije públicamente, eso de haber comprado el resto del edificio de urbanismo para darle más, y claro, ya se echaron los grupos de la oposición en este caso, o Izquierda Unida, PSOE, porque aquello era del alcalde de Estepona y porque era de una persona, de un empresario y de una... ¿Yo qué culpa tengo? ¿Y yo qué culpa tengo de eso? ¿O los trabajadores qué culpa tienen de eso? Pues le dio vértigo, en este caso yo creo que a nuestros socios de gobierno le dio vértigo, y como vértigo, pues no fue capaz, pues eso habría que haberlo hecho y teníamos que haberlo cerrado, y de luego si estamos aquí, yo quiero darle, porque me gusta también exigirle o que la gente se trabaje, pero que trabaje en condiciones, con condiciones adecuadas, y yo creo que eso habría que haberlo hecho, y nosotros, una de nuestras intenciones, que haya aquí, en este caso en San Pedro, procurar de alguna fórmula, que llevamos mucho tiempo intentando, hablando con un empresario a ver si podíamos cerrar un espacio, que yo creo que entraría la tenencia entera, y si no, bueno, pues se nos abren nuevas opciones ahora mismo también, con el tema de la, en este caso, de la finca de la Caridad. La finca de la Caridad se abre también muchísimas opciones, hay más de 81.000 metros que ahí cabe, lo más grande, cabe lo más grande, se le puede dar respuesta a las necesidades de deporte, respuesta a las necesidades sociales, y respuesta también a este tipo de eso. Proyecto y objetivo, la verdad, es que tenemos muchísimo, y eso pasa por uno de ellos. Yo creo, y también reforzar que estamos, hay que decir que también entró una persona que ha sido la vicesecretaria, en este caso la responsable de Administración electrónica, que nosotros tenemos muchísimo empeño en que esto, para agilizar muchísimo más la Administración. Nosotros necesitamos de darle respuesta a la ciudadanía, los ciudadanos no pueden llegar aquí, se pueden morir en las colas, y se pueden ir en un procedimiento que tardemos meses. Yo creo que eso deberíamos de atajarlo y de atacarlo, y para eso nosotros hemos apostado, y queremos apostar mucho por la Administración electrónica, y eso debemos de mantenerlo con un pulso muy, muy, muy firme. Y, cómo no, traernos aquí también incrementar esa plantilla, esa estructura, como puede ser también que ya la tenemos aprobada, hay algunas plazas que tenemos aprobadas para aumentar esa estructura, y dentro de esas exigencias que os dijimos, como bien sabéis, en el tema de la ELA, donde nosotros podríamos mantener nuestro personal, esa estructura que nos dé la posibilidad de trabajar con más agilidad y con más eficiencia, entra también la figura del administrador, perdón, del administrador, del interventor, esa figura para tener nosotros aquí un interventor, un interventor que nos dé a nosotros, bueno, pues más agilidad a la hora de fiscalización de todos los expedientes, porque lamentablemente, digo lamentablemente, porque eso, la burocracia, pues hace que se relentice muchísimo más esto, y es que todo tiene que pasar, la fiscalización pasa todo expediente, ya sea, llámese de servicio, llámese de obra o por lo que sea, pasa todo por ahí. Entonces, yo creemos que muchas veces la gente, y hemos visto otros partidos políticos, además lo dicen de forma abierta, y nosotros yo creo que eso lo debería de valorar el electorado. Vox y algunos de ellos donde dicen que no, 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 traer más gente para acá, duplicar, no, no, perdóname, me parece que no has cogido el aire y se nota que ni has gestionado, ni sabes lo que estás diciendo. Si nosotros ahora mismo, hay interventor, viceinterventor, bueno, pues hay dos figuras así, ¿por qué no podemos tener otro aquí? Y tú no estás trayendo más carga aquí, no, estás quitando carga de allí. Con lo cual, allí aceleraremos los procedimientos allí, porque tendrán menos carga y aquí saldrán más rápido. Con lo cual, lo que está diciendo es, tiene su incoherencia. Y estamos hablando de coste, un coste que puede resultar ínfimo para el resultado que puede dar. Yo creo que eso es otra de las cosas que tenemos que ver ahí. Y después, yo quisiera también, porque es algo que hemos estado hablando, en este caso, mi compañero Rafael, antes de pasarle la palabra, mi compañero Rafael, la verdad es que tuvimos ayer una cita, yo creo, lo hemos hablado, y la verdad es un desafío. Nosotros estamos, yo creo que le digo muchas veces a él, estamos locos, estamos locos, estamos locos. Sí, de verdad, de verdad estamos locos. Esto, gestionar un pueblo, en este caso de 40.000 personas, en las condiciones que estamos, y con los medios que tenemos, hemos hecho barbaridades. Pero ayer por la tarde, como decía, tuvimos una reunión a la que fuimos convocados, nos convocaron las asociaciones de las AMPA. Esa asociación de AMPA, independiente de ningún grupo político, que han convocado a todos los grupos políticos, y empezaron a plantearnos, bueno, pues unos problemas. Y a raíz de un comentario que nos hicieron a tipo chascarrillo, nos hicieron un comentario, ahora lo diremos, bueno, no, pero, perdón, bueno, no lo sé, ahora lo veremos. A ver cómo evoluciona el tema. Coño, le cogemos el testigo, pues vamos a coger el testigo. Os comento. Nosotros llegamos allí y hay problemas en todos los colegios. Eso lo sabéis vosotros, es algo, es una realidad y eso es ineludible. Mi compañero Rafael se puso a trabajar hace ya, pues eso, llevamos trabajando muchísimo tiempo para darle solución. Hemos volcado muchísimos recursos y hemos rayado, bueno, pues hemos rayado nuestras atribuciones. Hemos ido siempre al límite y hemos procurado darle respuesta al tema de los colegios. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros, para poder darle respuesta a los colegios, como siempre, las administraciones, los distintos grupos políticos grandes que están en las distintas instituciones, se van echando porquerías de unos a otros. Esto no es mío, esto no son mis atribuciones, esto no me corresponde a mí, esto es para ti. ¿Qué es lo que se hizo desde San Pedro? Y se lo comunicamos a ellos también hace muchísimo tiempo. Pues, ¿sabéis lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer una auditoría, vamos a hacer una auditoría de todos los colegios, de las necesidades que tienen los colegios de San Pedro. Claro, cuando nosotros se los comentamos a ellos, a esta asociación, ellos cuando lo dijeron parece que escuchaban como si escuchasen de llover, como si fuese algo más que lanzan el político de turno y les dicen. Pero en la reunión de ayer, cuando aparecimos con las auditorías y con eso, se quedaron de piedra. Dijeron, ¿pero vosotros habéis hecho una idea? Os dijimos que la íbamos a hacer. Nosotros tenemos que valorar, nosotros queremos meterle manos a esto. Nosotros hemos pedido cita con la consejera, pero vosotros lo habéis pedido ya. ¿Habéis hecho esto? De verdad, aquí lo tenemos. Aquí tenemos la auditoría. Nosotros sabemos ya lo que le hace falta a cada colegio. Y entonces, una de las personas hizo ese chascarrillo. Y con todo lo que estáis haciendo, le explicábamos cómo funcionaba para nosotros el tema de los distritos. Cómo hay una mesa sectorial donde está la educación representada. La educación de aquí, de San Pedro, está representada. Donde entre todos elegimos las necesidades que tenían las AMPA. Donde entre todos conseguimos saber y averiguar unos que necesitaban menos y otros que necesitaban más. Y llegamos a una cantidad que era lo que ellos estimaron, las propias AMPA y tal. Y ellos nos dijeron de broma, jiji, jo, jo, coño, ¿por qué no os venís vosotros para Marbella y a los de Marbella los mandamos para San Pedro? Y yo se lo dije muy fácil. Digo, ah, pues lo tenéis a huevo. Dentro de una semana está aquí. Entonces, mi compañero Rafael, cuando venimos para acá y él, que es un hombre ágil de mente, pues nos volvió a lanzar otro reto. ¿Por qué no cogemos el reto y peleamos por los colegios de Marbella? Pues yo creo que tienen lo mismo que hemos peleado, con la misma vehemencia que hemos peleado para, en este caso, para el tema económico en el área económica, que yo me he dejado el alma en el área económica, pues también podemos hacerlo aquí. ¿Y de qué forma? Hemos empezado a darle vuelta a la cabeza, que también se lo planteamos allí a ellos. Ellos decían, ¿cómo no? Y yo les decía, claro, es que deberíamos de hacerlo. Y lo digo muy rápido. Yo les digo, pensad ustedes una cosa. Nosotros le debemos dinero a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, ahora mismo, el Partido Popular se le dolía la boca de pedir dinero de la devolución de lo que le correspondía y de toda esa deuda que se la condonase. Ahora tenemos al Grupo Popular con la voluntad de solucionar. El problema lo tenemos en la Junta de Andalucía, ¿no? Pues lo tenemos allí. Nosotros tenemos ahora mismo una deuda con la Junta de Andalucía ahora mismo de 55 millones de euros. Nosotros cada año, cada año, le pagamos a la Junta de Andalucía en el 2019 le vamos a pagar 4.700.000, pero es que en el 2020 le vamos a pagar 5.200.000. Y esa propuesta que nosotros le hicimos allí también como posibilidad se la ofrecemos. Ahora mismo me dirijo aquí a la comunidad educativa y le digo, señores, si ustedes, si la comunidad educativa apuesta por esta candidatura, nosotros ponemos, le ofrecemos a la comunidad educativa el exigirle, no el exigirle, el quedarnos también en este caso con educación para poner, poner, exigirle en este caso al Grupo Popular y a todos los grupos a que eso sea una realidad, a que este dinero no se le devuelva a la Junta de Andalucía porque podríamos llegar a un acuerdo porque existiera voluntad por parte del Grupo Popular, ¿no? ¿Y qué es lo que conseguiremos también? Como le decíamos a ellos también, se lo dijimos también, ¿sabéis lo que vamos a conseguir con esto? Si nosotros damos un paso adelante que los otros nueve grupos que vienen detrás porque vendrían detrás y habrá cómo se suben al carro y ahora si no que se hagan la foto que están las elecciones y esto va por delante, ahora están las elecciones, ¿hay la posibilidad? La hay, la queremos hacer, OSP pone encima de la mesa eso, es decir, le vamos a exigir si nosotros estamos aquí a todos los grupos políticos que debemos exigirle a la Junta de Andalucía que nosotros hacemos las obras, la Junta de Andalucía no puede, nosotros la hacemos, a cambio, de estos cinco millones que tenemos, nosotros en un par de ejercicios ponemos los colegios como un dulce, así que va ese desafío, ese nos tomamos, nos tomamos ayer la reunión como siempre lo hacemos, todo lo que hacemos, pues yo creo que lo hemos demostrado, nos lo tomamos muy en serio y así que si la comunidad educativa quiere apoyar esta candidatura, nosotros nos desviviremos con la misma fuerza que lo hemos hecho por San Pedro, seríamos capaces hasta de coger la Consejería de Educación con el fin de poder exigir y llegar a negociar con la Junta de Andalucía el que todos los colegios, porque hace falta, hay verdaderos problemas, y además ya sabéis que nosotros hasta viendo la falta de respuesta por parte de la consejería se personó mi compañero y en este caso y mi compañera Gema también como responsable de educación y nos personamos allí para que fuesen conocedores de la problemática. Yo creo que la apuesta que ha hecho OSP ha sido fuerte, siempre lo hemos hecho por San Pedro, yo creo que en este caso queremos también hacerlo por Marbella, por lo menos en este tramo, en el segmento de la educación y yo creo que es posible y no lanzamos ninguna falsa promesa, yo creo que la muestra la muestra está en este ejercicio, es decir, allí mismo teníamos personas interlocutores que se mueven a nivel profesional por San Pedro y nos lo dicen, es que de verdad sentimos envidia, es que San Pedro ha cambiado mucho, decimos que nosotros estamos peleando porque San Pedro cambia, nosotros no estamos haciendo una gestión de tres días o una gestión de eso, de lo que suena, como sonaba en aquella canción de Pinfluet que sonaba clink, clink, money, no, no, votos, no, nosotros hacemos una apuesta de futuro, de futuro para San Pedro y de futuro en este caso lanzamos ese desafío para el segmento de la educación, para ese segmento que yo creo que podíamos hacerlo y de aquí le paso yo la pelota a mi compañero Rafael que si yo he sido breve ahora le toca a él, ahora le toca a él, como quiera, en el bloque que tú has hecho que se supone que iba a ser breve pero bueno, sí, nos podrías completar el resultado de la auditoría de los proyectos que hiciste y cuáles son esas necesidades y una cifra del montante global. Yo creo que además ellos se encontraron un poco molestos también porque nosotros con esa auditoría nosotros cada vez que hemos dado un paso nos hemos puesto en contacto con nuestros compañeros de Marbella oye mira que vamos a hacer esto tal como no había respuesta por ningún lado si tú no te mueves ya me muevo yo. Entonces no queremos ser tan poco hay deficiencias a nivel, a todos los niveles a nivel de eléctrico de construcción de todo, hace falta inversiones en unos hace falta mucho más y en otros mucho menos. Yo creo que primero esta apuesta hay que ponerla aquí encima y los primeros que tienen que conocerlo es la propia consejería. Yo creo que lanzar ahora mismo cifras y tal sería bueno en un sitio o en otro ¿Con 55 millones se cubre? No, no, ¿Con la deuda? No, no, pero con lo que se viene por cada año te digo yo que nosotros por lo menos las necesidades más imperiosas eso habría que hacerlo es que hay que exigirlo. Hasta el año 27 en el 2027 es el vencimiento pero no, no, escuchadme una cosa y lo digo también abiertamente eso no puede esperar el 2027 es que se nos van a caer los colegios y nosotros la responsabilidad en este caso es de la Junta. ¿Y la cita con la consejería la ha expidido y no ha dado cita? Se pidió todavía no nos han dado cita nosotros llevamos ya más de dos meses esperando más de dos meses no ha llegado esa cita nosotros ya lo hemos metido por registro de entrada allí en la consejería ¿Vale? Perdón, en la delegación disculpa en la delegación donde se ha metido para que sepan ellos lo que hay porque hay problemas serios ¿Por qué? Porque nosotros es lo que decimos en este caso es que queremos trabajar y queremos anticiparnos a lo que hay ¿Cuándo podemos trabajar en este caso? Si hubiésemos nos recogen el testigo y apostamos en verano en las vacaciones que es donde hay que meterle pulso a esto que vamos a hacerlo cuando estén las clases porque si hay que ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar un colegio entero? Por Dios bendito se nos van los días y hace falta como el comer la comunidad educativa tiene más razón que un santo y debemos de ser exigentes pues ya pronto como se suben todos los grupos se van a subir al carro de ahí si no tengo ni duda y ahora todo el mundo se pondrá los moños y los lazos y las medallas porque educación lo tengo yo pues ¿sabes lo que queremos? ¿Sabes lo que queremos desde este grupo? Que se arregle y las medallas y los moños que se los ponga quien quiera pero que se arregle eso es lo que hay que hacer Rafael, tu turno Bueno No, es que hombre me ha tenido Salvador me ha tenido que extender un poquito porque yo creo que el tema nos requería también Hombre, yo creo que es fácil es decir si nosotros le debemos a la Junta la Junta debe de tener un compromiso claro y formal de que debe de además entendiendo que ellos son los responsables de las obras estructurales de los colegios hablemos de cambiar la electricidad cambiar accesibilidad no hay casi ningún colegio en el término municipal de Marbella que cumpla con la accesibilidad tenemos problemas de climatización en fin tenemos una cantidad de problemas enormes en todos los colegios del término municipal por lo tanto si es una responsabilidad de la Junta es una competencia de la Junta nosotros entendemos que si tenemos una deuda con ellos y además una deuda que además quien hoy está en la Junta dice que eran dinero que dejaron de invertir durante muchísimos años en Marbella ahora tenemos la oportunidad de exigirle lo que ellos pedían en su momento a la Junta entonces entendemos que con ese dinero en estos años podíamos hacer un esfuerzo enorme para poner los colegios de todo el término municipal en condiciones arreglarlos adecentarlos ponerlos en valor que estamos hablando de educación a nuestros niños no estamos hablando de hacer unos espigones en la playa ni estamos hablando de hacer una instalación deportiva estamos hablando de algo de primera necesidad y también cómo no y entendemos que también podría entrar en esa petición o en ese compromiso o en esa no vamos a hablar de línea roja exigencia pues también tenemos dos coberturas importantes que también dependen de la Junta como es mejorar de una manera importante a centro de salud el centro en lo que es ahora mismo es un consultorio en Nueva Andalucía y también con ese dinero podíamos perfectamente adecentar pues lo que fue el equipamiento del área de urbanismo en la avenida Ricardo Soriano de Marbella para que lo adecentemos nosotros y no tengamos que estar esperando a que nadie nos lo haga y no tengamos que estar esperando a nada es decir llegar a unos acuerdos con ellos igual que llegamos en los pactos anteriores de aplazar la deuda de que en San Pedro se construyese un nuevo centro de salud que se está construyendo de esa pasarela que todavía habíamos demandado para pasar de San Pedro al polígono a la industria por la carretera de Ronda y muy prontito podemos decir prácticamente seguro que el próximo lunes Junta de Gobierno local se aprobará la licencia de obra del nuevo instituto de San Pedro Alcántara eso se ha puesto con solo dos concejales hemos hecho y hemos intentado o hemos conseguido que se hagan obras que se llevaban demandando desde hace muchísimo tiempo y el reto para esta nueva legislatura es y lo ponemos como de forma prioritaria lo que acaba de decir Manolo el tema de adecentar los colegios de todo el término municipal de Marbella que les hace muchísima falta y nosotros insisto y no quiero extenderme más en este sentido hemos hecho todo lo que hemos podido hasta el límite del límite del límite para poder intervenir en los colegios porque estaban muy dejados bueno y ya entrando en el programa nosotros la verdad es que el programa lo tenemos muy fácil es decirle a nuestros paisanos a la gente de nuestro pueblo en lo que nos corresponde con San Pedro de Alcántara que es continuar y terminar los proyectos que estamos haciendo es decir terminar el pabellón cubierto que ya se han reunido pues los club con el arquitecto que está haciendo el diseño ellos le han dicho que las necesidades para qué quieren cómo lo quieren hacer han visto los proyectos y el arquitecto está haciendo es decir ese pabellón cubierto nuevo ponerlo en valor hacerlo construirlo durante esta legislatura en la finca en la finca de la caridad que se nos abre también un espacio importante pues crear la pista de atletismo crear una zona para la juventud que también nos la demandan muchísimo la gente y precisamente los padres que creemos que es fundamental y terminar con nuestros proyectos es decir hay otros proyectos como es la pasarela peatonal proyectos como son las zonas de juventud en la zona del skate y donde estaba lo que se iba a hacer como estación de autobuses en fin el plan de barrios mantener ese plan de barrios incluso aumenta las partidas el plan de jardinería mejorarlo el plan de urbanizaciones aumenta las partidas el plan de podas es decir poner un pueblo en condiciones y precioso y seguir mejorando todas esas infraestructuras en el barrio de los catalanes ahora mismo se está haciendo el proyecto para remodelar todo lo que es el barrio del lazareto se está haciendo el proyecto para que se remodele la plaza Mariano Díaz Alonso estamos trabajando con Avanza para dejar ya definitivamente una parada de autobuses en condiciones en San Pedro es decir que nosotros estamos lo que le pedimos a los ciudadanos el apoyo que le pedimos es para continuar con el trabajo que estamos haciendo que de alguna manera tenemos muy claro que esas necesidades de San Pedro si mañana no estamos para defenderlas más de un proyecto de los que están ahora mismo en marcha nunca se hará eso lo tenemos muy claro y nosotros vamos a luchar hasta los extremos para poder llegarlo a ellos y como proyectos novedosos o algo que entendemos que es absolutamente necesario hay más pero voy a destacar uno porque creo que yo yo creo que es el más importante es dotar de aparcamiento las zonas periféricas no las zonas periféricas las zonas más cercanas al centro de San Pedro las parcelas que nos quedan una de ellas estaría ubicado en lo que es el cortijo la zona del cortijo la parte norte es decir entre avenida oriental pillayo y Fuente Nueva es decir ahí actualmente hay un aparcamiento al aire libre en una parcela y entendemos porque además esa parcela es institucional adquirirla porque no es propiedad todavía del ayuntamiento pero adquirirla y montar tres o cuatro plantas según los arquitectos ingenieros entiendan una planta baja donde sería una dotación pública donde entendemos que podría ser un nuevo mercado muchísimo más acondicionado más moderno con otras atribuciones a lo mejor que sea un mercado más tipo gourmet es decir donde se puedan elaborar los productos que está haciendo un éxito grandísimo en Marbella por lo tanto nosotros entendemos que se podría hacer algo de eso y aquí sí que hablo entendemos que se podría hacer para estudiarlo en fin y lo que también ha dicho Manolo es centralizar en ese espacio pues la mayoría o la inmensa mayoría de dependencias municipales en ese espacio y luego otras tres plantas más de aparcamiento al aire libre sin superficie para que la idea es que sea público no lo que han dicho otros que seguimos es decir los que hablan y defienden tanto lo público cuando hablan de aparcamiento hablan de concesiones administrativas y de concesiones administrativas en aparcamiento en San Pedro estamos escaldados en uno que es Marque del Duero los precios son elevados porque no hay posibilidad de establecer un precio público porque aquello lo hizo Gil de aquella manera y no hay forma de establecer esos precios y el que se hizo en la plaza de Istán que lo hizo el Partido Popular o en la época del Partido Popular y lo tienen ustedes con cursos de acreedores sin funcionar en fin con un montón de problemas que no está dándole el uso para el que se dio la concesión por lo tanto entendemos que ese aparcamiento y el otro que voy a comentar ahora serían gestión pública gestión pública con trabajadores de San Pedro bueno en este caso trabajadores que lo podrían llevar sin ningún tipo de problema y el coste a un euro se está haciendo en Estepona está funcionando de una manera perfecta y nosotros entendemos que lo que funciona en otro sitio lo podemos trasladar a San Pedro por lo tanto serían aproximadamente unas 800 plazas de aparcamiento con un coste de un euro al día es decir la persona que entre paga un euro este el tiempo que esté y si entra otro es decir estimamos si hay 800 plazas de aparcamiento serían 800 euros diarios con lo cual se podría pagar perfectamente la obra en un plazo prudencial se podría pagar el mantenimiento y se podría pagar el personal sin necesidad de que se haga ningún tipo de gestión pública y el otro aparcamiento con la misma línea sería en la calle Mainaque que también es un espacio justo al sur de la urbanización Guadalcántara que ahora mismo ya está habilitado como aparcamiento es propiedad del ayuntamiento y ahí también la intención sería la misma es decir hacer 3 o 4 plantas de aparcamiento hacia abajo una entre plantas y encima prolongar la plaza de la urbanización Nueva Alcántara como un espacio lúdico infantil donde se pueda pues tomar el sol y en fin los críos puedan disfrutarla esos serían nuestros dos proyectos más inmediatos de hacer porque además los tenemos asegurados eso no quita que no podamos hacer otros aparcamientos en la zona del Arquillo si se remodela el Arquillo ahora mismo es imposible porque es un PJ habría que cambiar el PGOU entonces estos aparcamientos no queremos ni hablar de ellos porque son un poco a más largo plazo en fin que este sería aparte de la exigencia de gastarnos la deuda que tenemos con la Junta en arreglar los colegios de San Pedro y las dos dotaciones que hemos hablado sanitarias tanto en Nueva Andalucía como en Marbella esa sería nuestra apuesta segura la apuesta de los aparcamientos la continuidad y evidentemente establecer San Pedro como una ELA nosotros entendemos que San Pedro tiene una idiosincrasia diferenciada de Marbella costumbres diferenciadas tenemos un ámbito también diferenciado y creemos que el día que nosotros nos vayamos si no estamos aquí no tenemos las matemáticas no nos dan la posibilidad de ser o de que nos nombraran teniente alcalde pues yo estoy convencido porque ni Pepe Bernal ni Ángeles Muñoz van a apostar porque San Pedro siga con esta autonomía como hemos tenido hasta ahora por lo tanto Pepe Bernal sin ir más lejos cree tampoco en la autonomía que se ha cargado la agrupación socialista de San Pedro de Alcántara porque tiene una mentalidad más Bernalista que socialista y actualmente la agrupación de San Pedro prácticamente está desaparecida es decir aunque se reúnan y estén pero las decisiones al final las toma Pepe Bernal porque ese es su criterio de la autonomía es decir yo decido yo digo yo hago y los que me llevan la contraria como le han pasado a varios miembros de la agrupación de San Pedro de Alcántara que han estado ahí muchísimos años dando el callo en las épocas peores del socialismo sin embargo hoy no están hoy se han ido porque Pepe Bernal ha acaparado esa agrupación cuando tenía que estar y siempre había sido absolutamente autónoma independiente de la de Marbella y el último que recuerdo que estuvo ahí fue Antonio Martín y yo creo que después no sé si llegó hasta Juan Luis Mena yo creo que ya a raíz de aquello Pepe Bernal tomó las riendas de la agrupación y la agrupación prácticamente está desaparecida por lo tanto no creen en la autonomía de ninguna de las maneras y creemos que los únicos que reivindicamos y vamos a mantener este estadio y este estadio hay que consolidarlo con la entidad local autónoma estemos nosotros o no estemos la autonomía de San Pedro de Alcántara si nos constituimos en una ela la presida quien la presida siempre será un estadio diferente al que tenemos ahora y un estadio histórico y demandado por los sanpedreños desde que se creó la colonia por parte del Marqués del Duero que la creó con la idea de crear un municipio un pueblo independiente como hoy en día no hay un expediente de segregación porque ya podemos decir que eso está archivado y no hay manera de seguir con ese procedimiento entendemos que bajo la ley la máxima autonomía que se puede conseguir para San Pedro de Alcántara es a través de la ela y vamos a luchar por ella sin ningún tipo de duda bueno hoy ha sido más corto que Manolo pues si tenéis alguna cuestión si subes desde el Trapiche si subes la cuesta del Trapiche hacia la avenida oriental la parcela que hay a mano derecha entre la calle El Pillayo calle Fuente Nueva y al sur la avenida oriental actualmente es un aparcamiento y la siguiente o si la segunda es en calle Mainaque donde está el open core por justo al sur del open core son dos parcelas grandes ya hemos preguntado y son totalmente compatibles con hacer aparcamientos la única la primera es dotación y la que estamos hablando de la avenida oriental es institucional por lo tanto es perfectamente compatible con hacer un aparcamiento pues muchísimas gracias 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 gracias